Vea, yo le entiendo a usted de que se haya peleado con su mamá y todo, pero ¿usted cree que sea buena idea quedarnos aquí en la pensión? Sí, mi mamá jamás me vendría a buscar acá. ¿Usted sabe mujeres, verdad? Casi todo, contacto físico casual. ¿Está listo? No sé.